¿Cómo estás Guise? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, empezando el año acá, con algunos clientes, bien, hablando conmigo. Contame cómo ves este año que empieza con un montón de situaciones que indudablemente nos obligan a decir, a opinar, a estar atentos, ¿sí? Mira, yo el otro día escuché un audio de un gobernador muy cercano a Tucho. Sí, de Alberto, sí, sí. Que decía, no se puede gobernar o una provincia, un municipio o el país. Siempre con déficit de cargos, por menos de lo que gastan. Porque alguien tiene que poner la plata. Eso no es él, lo decían, no es de izquierda, no es de derecho. Sí, dijo exactamente lo que vos estás diciendo. Eso es, no es liberal, no es marxista, no es peronista, eso no es nada. Si usted gobierna así, no es nada. Bueno, así gobierna Alberto Fernández. Desde hace dos años que a su vez lo heredó de Mauricio Macri. Sí. Nosotros cuando hicimos la década ganada, gastábamos menos de lo que recaudábamos, era prudente. Y el país crecía. Mientras pase esto, a fin del año que viene, o sea, de este año, perdón, vamos a estar peor que ahora. Y no hay alternativa. Este gobierno fracasó. Y lo que hay que buscar es la solución. Dentro de la ley del orden, dentro del marco institucional. Pero seguir soportando un gobierno fracasó es simplemente tener claro que está haciendo una cuesta y que por lo tanto es un problema de tiempo que siempre está peor, peor. Bueno, el año que viene, al estar en una cuesta, va a ser más abajo. Y así va a seguir pasando. Bueno, hasta que hagas las políticas que tenés que hacer. Que son las políticas peronistas. Bueno, hay algunos gobernadores que dicen, hagan políticas peronistas. El gobierno se resiste. Bueno, quiere copiar a los radicales. Bueno, al final la realidad se va a imponer. Un día te vas a levantar y la realidad se va a ver y fue. Pues, qué barbaridad, mirá lo que pasó. Pero sí la odio que iba a pasar este. Ah, bueno, sí, pero, bueno, es que la política está para prever. Claro, de eso se trata. No pasa la ambulancia. Sí. Eso no tiene gracia. Bueno. Ahora, también hay un dicho que dice, no lo decís con la boca, te lo vas a caer con el cuero. Y si no lo querés decir con la boca, también te lo vas a caer con el cuero. Lo que fue lo que pasó en el 2001. Esto es lo que va a acontecer. Creo que el debate de la política debería ser como terminamos con un gobierno que fracasó dentro de la ley y el orden. Dentro de la ley del orden y dentro de los marcos institucionales. Y si no, aguantársela. Saber que la política no inicia el debate, no está a la altura de las circunstancias y por eso le están en una apuesta. Solo te falta estar más abajo. Guise, ¿cómo te imaginas que va, frente a este escenario, reaccionar la política? No porque, digo, la política me refiero a la política partidaria, teniendo en cuenta que el año que viene tenemos elecciones y, indudablemente, el frente de todos aparece totalmente fraccionado, pero la oposición también. ¿Sí? La oposición también. ¿Cómo te imaginas? El frente de todos ya perdió las elecciones de medio término. Sí. Por lo tanto, lo mejor del frente de todos fue enero, febrero, antes de la pandemia, impactar a la Argentina y con su cuarentena a partir del 20 de marzo, y que implicaba que estabas peor que el 19. O sea, enero y febrero del 20, la economía estaba cayendo, un 2%. A eso fue lo mejor. De ahí en adelante, vas para abajo, perdés las elecciones de medio término, y como ya fracasó el gobierno, resulta que parecen buenos los que acaban de fracasar. Que por eso perdieron las elecciones del 19. Pero es que este gobierno es peor. Bueno, por eso, frente a ese escenario, claro. Es obvio quién va a ganar, porque perdiste la elección hasta en San Luis, no la pudiste dar vuelta, con un gobierno muy bueno, pero te arrastró la ola. Sí, pero créeme que eso no va a volver a pasar, ¿sí? ¿Te arrastró la ola? No, ¿sabés por qué? Porque las elecciones, voy a decir, bueno, no debería decir esto, pero ya está, ahora ya me embarqué. Las elecciones seguramente van a ser antes, porque se... Ah, no, no, ¿por qué estoy hablando de las nacionales? No, 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 me refiero, digo, las elecciones provinciales seguramente van a ser antes que las nacionales, porque si no el efecto nacional te lleva, ¿está bien? Ah, y es lo que te estoy diciendo. Claro, claro. O sea, que vas a perder las elecciones nacionales. Bueno, pero en este caso, en este año que pasó, las elecciones fueron en el mismo día, las provinciales y las nacionales. Pero vos, porque estamos evaluando elecciones distintas, vos la provincial y yo la nacional. Por eso, es así como decís, estamos evaluando elecciones distintas, lo que sí estoy, de alguna manera, dando un anticipo de algo que inexorablemente va a pasar en la provincia. No, seguramente va a pasar que van a desdoblarla y no va a ser la única provincia. Hasta la provincia de Buenos Aires quise desdoble por primera vez. Claro. Ahora, no estamos hablando de la provincia, estamos hablando de la nación. O sea, vas a perder las elecciones nacionales, vas a tener una inmensa mayoría de ellos en el Congreso, con lo cual vas a poder intervenir todas las provincias que quieras. No te va a alcanzar con desdoblar. Porque le pasó a los catamarqueños, con Vene, no era una mal gobernación, pero pa, bla, 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 siempre vas a encontrar. Le pasó a los suaves en Santiago del Echero. Bla, 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 ahí están los radicales. Y en Catamarca te costó. Mirá. Pero para, déjame decirte algo. Pero junto por el cambio, también tiene una interna compleja. Sí, sí. Pero ya ganaron. Y son los que van a ganar, después de dos años, que va para abajo, con 60% de inflación. Y que con el impuesto inflacionario... Sí, te... Vamos a manejar una hipótesis, a ver. Este tema no lo hemos hablado nunca. Por una rara situación del destino, ya sé que me vas a decir que no. Pero no importa. Si te convocara y le dijera, bueno, Moreno, estamos al horno. ¿Qué hacemos? Pero imposible. No, pero... Pero mirá quién le dieron el manejo de la carne. Se lo dieron. A un muchacho que yo valoro, lo respeto. Es un buen compañero. Pero es un hombre de Chacabuco. ¿A quién es? Que en el gobierno anterior, Domínguez, que en el gobierno anterior, también fue ministro de Agricultura. Ah, estás hablando de Julián, estás hablando de Julián Domínguez, del ministro a eso. Claro, claro. Ajá. Pero ¿sabés qué pasa? Los precios los manejaba Moreno de la carne. Entonces vos te comías un asado todos los domingos. Ahora, vas a tener que sacar un crédito para comer un asado. Porque dice, no sé por tachado, pero no te dijeron cuál va a ser el precio. Mirá, estoy en Carlos... Escucha esto. ¿Por qué te pensás vos que el presidente de la sociedad rural argentina salió a decir que este decreto del presidente está bien? ¿Por qué vos vas a comer carne? No, claro. No, muchacho. ¿Vos por qué? Yo soy el que dicen que soy. Porque vos comías carne. Porque vos comías pan. Porque vos tomabas leche. Porque vos te vestías. Porque vos llenabas el tanque de nasta y que ibas el fin de semana largo. Ahora, para eso, tenés que hacer lo que hay que hacer. Entonces, con este gobierno, no podés trabajar. Porque Alberto Fernández tiene otra visión. Lo designa Ferretti. Pero el precio de la carne lo decide Domínguez. Y vos te pensás que Domínguez va a querer la carne barata. Para que en Chacabuco, que es la zona núcleo, le diga, ¿qué estás haciendo? Entonces, Domínguez, cuando era ministro de Agricultura, iba a Chacabuco y decía, a mí no me miren, es culpa de Moreno. Yo hago lo que puedo. Y yo me la aguantaba. Pasaba rápido por Chacabuco. Cuando iba a Mendoza y listo. Ahora, sí se juega en equipo. Ahora, si al que era el Chacabuco, vos le das para hacer los precios. Si el secretario de Energía, el de Neuquén, vos pensás que vas a tener el combustible barato o caro. Lo más caro posible. Alberto Fernández, es eso. En nuestro gobierno, el secretario de Energía era de Santa Cruz. Pero los precios los ponía Moreno. Claro. Y la carne para producir de Chacabuco. Pero para que vos comas, los precios, Moreno. Ministro de Salud, ¿quién era? Mansur. Sí. Médico. Amigo de los laboratorios. Pero los precios, ¿quién lo ponía? Vos. Te lo dejo a vos que lo digas. Vos, 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 Moreno. Y entonces, ese era Kirchner. A cada uno le decía, vos ocupate de producir. Pero los precios en la Secretaría de Comercio. Escúchame la cosa, te voy a contar. A todos. Sí. Todos esos decían, a mí no me miren. La culpa es de Moreno. Claro. Y Moreno se la aguantaba. Claro. Porque es un juego de equipo. Por eso, pero tenés que tener un... ¿Qué problema tenés? Sí, sí, pero... Ahora Alberto Fernández. No juega el equipo. No, claro. Es que bueno. Entonces, ¿cómo querés que... Entonces, ¿qué querés que le diga si te llaman? No, no. Tiene que cambiar el gobierno. Yo te digo, yo lo puedo decir. Los gobernadores no lo pueden decir. Al menos al público. Pero esto no tiene solución con Alberto Fernández. Y lamentablemente, ya no tiene solución. Entonces, le queda muy poquito tiempo con Cristina. El miércoles. Sí. Este, mañana. El ministro va a hablar sobre el acuerdo con el fondo, ¿no? Sí. Bien. Y ahí Cristina no se puede hacer mal a Sota. ¿Qué va a hacer? Va a decir que estoy de acuerdo. En hacer un país que no quiere en este. En hacer un país con tasa de interés real, positiva, con la comida cara. ¿Por qué de la carne se ocupaba un niño? Porque ya le dijeron que la comida no puede pagar la rata. ¿Por qué lo que se forma? La energía no puede pagar la rata. ¿Por qué no quiere se formar? Bueno, muchachos, si yo tengo la comida para. Y la energía para. Seguro. 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 Aguado de Pedro a hacer esos reportajes donde vos no sabías. Si hablaba Aguado de Pedro o hablaba Alberto. Claro. Y así, todo prolijo. En todos los diarios. O va a tener que sacar al hijo a hacer el comentario que hizo sobre el presupuesto. Bueno, se acaba el tiempo. Ya no podés tener un pie en cada barco, en cada botecito. O sos Kicillof o sos la década ganada. Ahora sí que Kicillof hizo bien las cosas. Aunque el equipo de gobierno de la década ganada hizo bien las cosas. Bueno, llegó el momento de la definición. Y entonces vamos a tener un 2022 muy interesante. A su vez, con la realidad que avanza. Con la realidad donde te sobró carne un día. Si no habla con los productores y con los turborísticos. No se lo toman. Para que te cuento algo. Dejame contarte algo. Nuestro común amigo Alberto Samitze va a venir a vivir a San Luis. ¿Sí? Y está, obviamente está muy disgustado. Muy triste por toda la situación que le está tocando vivir porque es injusta. Vamos a hablar ahora en un ratito con él. Y ha prometido... ¿Sí? Porque él no viene a pedir nada. Si no... En este momento este de Carlos Padigo viene como si estuviera en San Luis, pero en San Luis. ¿Sí? Él viene a aportar. Y se comprometió a que todo el mundo va a poder comer carne de 400 pesos. Está bien. Está bien, está bien. Yo, yo, vos sabés que en su momento ya también tenía alguna dificultad, es una difícil en los gobiernos. Sí. En el mercado de viviendas. Sí. Bueno, pero por él, de cualquier manera... Sí, sí. Después veremos. No tengas duda que vas a tener carne más económica de lo que tenés hoy. Seguro. En las claves categorías. Y va a ser un esfuerzo en los lugares populares. Y está bien. Pero no tiene sentido que pensemos que la carne en San Luis la va al Ministro de San Luis. Porque no puede... Obvio. Por supuesto, claro, obvio. Por otra manera. No, bueno. ...mantener los centenares de carnicería que vos tenés hoy. No, pero ni hablar. Lo que te quiero significar es que es algo que nosotros siempre hablamos. Que hay determinadas cosas que para que ocurran tenés que querer. ¿Me entendés? Es decir... No, espectacular. Claro, claro, por eso. Yo tenía los remedios. No, no. Es que el tema... Pero el tema es así. Es decir, vos lo que... Esto es como si vos fuera un técnico. Te dicen, flaco, tenés la selección, mirá, armala. Entonces empezá a decir, a ver, vení, 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 ¿me entendés? Y... Sí. Si vos te ponés acá, me vas a dar hasta San Luis. Y te ganarás, vos robás. No te hay ganas. Claro. Con el de los monólogos, te vas a dar a comer a la salida, a la mamá. Y de los mendocinos también. Y entonces llega un momento, el que tiene que poner en contra de la situación. Bueno. Y el pueblo, a la parte del grado, y eso... Está bien, pero de cualquier manera yo lo que te quería transmitir es... Seguramente van a ganar las elecciones provinciales. Pero si el gobierno nacional es amarillo, como vos tiras, como lo tuviste con Macri. Por supuesto. Ahora, ahora, estamos en confusión de dar vuelta a esta situación. No fue alentro para nada. Y se mira al espejo y se saltó para el chile, el chico. Bueno, no tenemos que hacer eso, el chico. Bueno, mira, recuperamos el país. Porque que, mira, salgiste un 10, salgiste un 10 y recuperaste un 10. Por lo tanto, no es casi igual. Porque no es lo mismo que si vos tenías cierta, pasaste a 90, que si pasaste a 90, subí 9. Por lo tanto, no es casi un punto abajo. O sea, probablemente están en el 19, donde Macri, para mí, a la selección es por el desastre que eres. Vos estás peor. Pero según mi número, está 5 o 6 puntos abajo. Pero no importa. Igual perdiste la selección. Y ahora vas para abajo. No vas para arriba. Vas para abajo. Porque este especificado no lo podés mantener. Ya tuviste un lugar de comunicación que no te da. Lo mejor que podía dar este gobierno ya lo dio. Y perdiste. O sea, imaginate cómo llegas al 23. Entonces yo como peronista, me toca hacer lo mismo que hice cuando fui secretario de Comercio. Hacer lo que no hacía nadie. Yo no estaba para ser amigo de la sociedad rural. Estaba para que vos comieras asado. Vos y los de abajo. Y comían asado. Seguro. Estaba para que tuviera el remedio. Ahora, eso es un gobierno. A los laboratorios, el que correspondía, le decía produzca mejor. Y yo estaba para decirle, pero estos son los precios. Mucha carne, pero a este precio. Mucho trigo, pero a este precio. Mucha ropa, pero a este precio. Mucho combustible, pero a este precio. Ahora, si vos ponés secretario de Energía de Neuquén y ese mismo define los precios, y olvídate. Es exactamente al revés de lo que hicimos. Porque vos tenés que poner al que cuida el interés general en un proyecto colectivo. Bueno, lo mismo hago ahora. Lo que no puede decir el gobernador. Lo que no puede decir el intendente. Lo que no pueden decir los que hacen lo políticamente correcto. Lo digo yo. Y muevo el avifero. Y le digo, terminemos con esto. Dentro de la ley y el orden. Como corresponde. Porque si no, dentro de dos años. Nos vamos a tener que aguantar los amarillos. O los rojos y blancos. Con una mayoría. ¡Ahí! En el Congreso. Que van a poder intervenir en nuestras mejores provincias. Claro, claro. Para que no queden ni las raíces del pasto. ¡Ahí van! Ahí van. Vamos a tener, si no hacemos las cosas ahora. Que volver como los cristianos. Cuando hacíamos las mises catacumbas. Sabemos que tenemos la verdad. Pero la política también es acción. Entonces hoy hay que decir las cosas que hay que decir. Y este frente de todos ya no representa la causa nacional y popular. No le busqué más vuelta. No inventemos cosas. Y por eso el gobernador dijo lo que puede decir. ¡Ele! No sea ridículo. No administre. Con déficit fiscal. Entonces, los que están de acuerdo políticamente con el gobernador. Que con esas sabias palabras. Y sé que a cómo tiene que administrarse. Tienen que repetir lo mismo. ¡Guise! Por eso decimos lo que decimos. ¡Guise! ¡Chau, Guillermo! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau, chau! Gracias por ver el video.